Eres... Tú... ¡Lani! ¿Qué va a ser ya? ¿Quién se anda mejor? Recuerden que era agua congelada, como en la que estamos No se estaba riendo No me dejes irme Ok, yo voy a ser rostro No me dejes ¡Chaca! 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 Me metiste en el dedo de nuevo ¡Piii! ¡Chaca! 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 ¡No me dejes! ¡Chaca! ¡Piii! Yo lo sé Toma... No, toma tres ¡Chaca! 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 ¿ � �elerde? ¡Chaca! ¡Piii! Después de tres horas de estar en la oficina vas a salir Eso es pero. Eso es para los valientes No, tengo que quitarte el polo Miren Miren esa escultura del cuerpo Mami, mami Eso es Empecemos con este challenge Oh Dios Trato de tener compostura Te toca Ya voy Salí mal Pero Eso es Eso no es Completar el challenge Vamos a Sacúlelele Sacúlelele Sacú Eso es Yo también estoy temblando Me hundo Hace frío Me hundo Y hace frío Soy Jack Chao 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 Va a durar No No Te lo he No 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 que antes de cortar tienes que llegar a mi cara atrépame